Hoy en Sagitario TV queremos felicitar a María José Solís, está cumpliendo 8 años de parte de toda su familia y de parte de sus papás, que la quieren muchísimo el señor Javier Solís y la señora Alcira Roca. Muchas felicidades, María Yaya. ¡Gracias! ¡Que la muerta! ¡Que la muerta! ¡Que la muerta!